Aquí estaríamos tú y yo, pero te me freseas. Champions, sean bienvenidos a este nuevo segmentazo denominado Hotelleando con el Champ. Hotelleando. Un nuevo segmento para ti, para ella, para él, y para todos nosotros. Como la mayoría conoce, a mí me gusta estar ahí de aventurero, de descubridor. Un poco loco si me preguntan, pero siempre me gusta descubrir y hacer cosas nuevas. Porque qué sentido tiene quedarse en la casa o estar en el mismo trabajo. Hay un mundo afuera por conocer. Y ese mundo por conocer no necesariamente tiene que ser algún paisaje, alguna ciudad, algún restaurante. No, también son hoteles, hostales, viviendas, una infinidad de cosas tremendas. Y como siempre he querido hacer una revisión de un hotel, pues qué mejor que estamos en Galápagos para hacerlo. Porque vaya si es difícil encontrar un buen lugar donde dormir. Y no solamente me quería enfocar en uno, me quería enfocar en varios. Pero la mayoría cuando les escribí se hicieron unos locos. Y mis champions de hotel ninfa me dijeron, Champ, vos tranquilo, ven, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que tú naciste para cambiar el mundo. Y yo, feliz, contento, porque me entendieron. Esto por si acaso no es una mención pagada. Nadie me pagó por hacer esto. Simplemente que yo lo hago y solamente para decirles de lo que se perdieron. Para las personas que no me respondieron y no quisieron que yo grabe un video. No estoy enojado, a la próxima podemos hablar. Este video no va a ser el típico de, por aquí tenemos la recepción, por aquí los cuartos. No, imagínense si mis videos fueran así. Full aburrido sería. La cosa es transmitirles la misma emoción que yo siento al ver esto. Yo creo que si en este video nos va bien, podemos mostrar una infinidad de hoteles y casas, yo que sé. Dependiendo obviamente de su apoyo. Este hotel muchachos es uno de los primeros de aquí en Santa Cruz. Y obviamente por ser uno de los pioneros, significa que es de puro champion. Como pudieron ver, como todo buen hotel, debe tener su salita de estar. Belleza. Uy no, elegancia la de Francia. La de Galápagos mejor. Pero qué bacano, qué bacano. Uy, este cuarto así está... Peppa. Y haciendo una revisión de cómo está el hotel, veamos qué tiene el cuarto. Cajones. Uy no. Un sillón donde nos sentimos jefazos. Les prometo que quería hacer la típica escena de que uno va saltando a la cama mostrando para ver qué tan cómodo está. Pero es que esto está tan bonito que no quiero dañar. Es una florcita. Cómodo. Tiene nevera. Uy, aquí sí, eso es un factor importantísimo. En el caso que no quieras comer afuera. Y obviamente no puede faltar el baño. Con su papel higiénico. Yo me debería dedicar a vender bienes raíces. Como Santa Cruz, muchachos, es una ciudad relativamente pequeña. Ustedes tranquilamente se pueden transportar en bicicleta. Conocen las profundidades de Santa Cruz. Y aquí ustedes tranquilamente lo pueden usar. Solamente presentan la cédula y listo. Y ya viene incluido con el precio. Obvio, microbio que tiene restaurante y con buffet de desayuno. Que eso creo que es algo muy importante en el caso que sea una ciudad cara. Y necesites empezar con pie derecho. Necesitas sí o sí comer bien. ¡Oh, guau! ¡Uy! Elegancia la que me gusta. Me hacen sentir bien. Mucho mejor de lo que normalmente estoy. Sí, todo alegre y hiperactivo. Ay, full, full comida. Eso me gusta la verdad muchísimo. Pero a veces creo que me descontrolo un poco. Porque trato de comer y probar todo. Y al final termino... Está pero... Súper lleno. Un champion que no sé de dónde será. ¿De dónde es usted? Del cielo. Dice a eso. Aquí muchachos el proceso como en todo es súper simple. En el caso que ustedes quieran un omelette. Le piden al chef omelette. Pero ¿cuál es la recomendación del chef? Jamón, queso, tomate y cebolla con todo. Mira, ese. ¿Qué es lo que pasa? Hasta que esté en el omelette, yo creo que se me voy a pegar. Par pancakes. Y algo para mí que es súper, súper importante. A mí en esta vida ustedes me pueden regalar dos cosas. O libros o cornflakes. Aquí en Ecuador todos los cereales les llamamos cornflakes. Así que yo amo, amo los cornflakes. Con yogur o leche. Mora. Yo traté de coger la mayor cantidad de cosas posible como para que ustedes tengan mejor perspectiva de lo que hay aquí. Obviamente no podía faltar los cornflakes, los pancakes y la fruta. El omelette. El cafecito. Para mí, desayuno sin café no tiene sentido. Mi buen juguito. El sándwich y una cosa extraña que la verdad y yo no sé qué es. Si ustedes comen todo esto afuera en la ciudad o en un restaurante, o sea, sí les va a salir un ojo de la cara. Por eso que es muy importante que el hotel que ustedes busquen o vayan tenga desayuno o tenga desayuno buffet que sea más importante. Porque de lo que ustedes piensan que se podrían ahorrar, terminan pagando más. Sinceramente, a mí, en lo personal, me gusta buscar hostales y hoteles donde tengan desayuno buffet. Porque así ustedes pueden empezar bien, se pueden llenar y les puede durar incluso hasta tarde o noche. Uy, qué dulce la sandía. Después de ese desayunazo, yo creo que podemos ver qué otras cosas tiene el hotel. Gracias. Ya, yo vivo, buen día. Igualmente. Y hasta tiene villa. Que, por cierto, no soy tan bueno, pero ahí le damos. Sería chévere jugar con alguien también. Y hasta tiene bar, así súper bacán. Entonces, es el ambiente así bien chill, bien chévere. Y bochan, ¿en qué te puedo atender? ¿Quieres un traguiche? ¿Un cafecito? ¿O una bielita? Uy. Mientras escuchas del buen avichi, todo pasa. Y en el caso... Esto me gusta, boleto, también me gustó full. Y en el caso, muchachos, que quieran ahorita un piscinazo. ¡Pues sí tienen! Y con jacuzzias y todo con cascada, qué bacán. Tú solamente cachas a este nivel. ¿Vas? Te bronceas las yucas. Muy agradable, por cierto. Tenemos que sí o sí entrar a la piscina. Qué bacano, qué bacano. Imaginen solamente ustedes para aquí pedir una bielita. Y otra cosa que sin duda no tenemos que perder la oportunidad para echarnos un chance, es el jacuzzi. Es relativamente grande. O sea, yo cacho que aquí mínimo... O sea, unas ocho personas. Fresco y la pasan bien. Tiene sus mesones para cualquier bebida. Comida no, por favor. Pero con esto tú ya te puedes sentir un champ. Imaginen estando aquí de noche con su novia o novio. Qué bacán. Ahí sí vale el dicho. Aquí estaríamos tú y yo, pero te me freseas. Así que bueno, muchachos. Sí o qué este video. Hoteleando con el champ. ¿Conocen cosas nuevas? ¿Que sí vale la pena pagar este precio por este hotel? Pues yo diría que sí. Yes, yes en inglés. Piano, piano en italiano. Así que muchachos, en el caso que ustedes quieran verme en otro hotel o quieran saber cómo es otro hotel, yo creo que lo pueden dejar en los comentarios, me pueden pasar sus contactos. Y así descubrimos todos haciendo este review si vale la pena ir o no. Así que con esto, con esta relajación... Por si acaso no fuma, pero se vio bacán. Así que si te ha gustado este review, dale like, dale me gusta. Compártelo. No te olvides de suscribirte. Y ya, con esto podemos decir un... Viva Ecuador, viva Galápagos, que este hotel es en Galápagos. Viva el jacuzzi, viva la piscinichi. Enzaladito. Y ya, así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. ¡Gracias! No te olvides de suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!